Poesía atroz Envita mía, pétalo santo Envita mía, coño encharcado Mi yo eres tú, vamos al rastro Sangre de palpitos, belleza alaba Rompes mis zancas, me traes de un alba Rompes mis zancas, me traes de un alba Sin otra opción, ojo en tus astros a ratas Escríbome o cojo, me embriago, o bailo con ratas Sin otra opción, ojo en tus astros a ratas Escríbome o cojo, me embriago, o bailo con ratas De un solo obtuso, vidrio de barda No me regreses, plasma bandalla En ti soy otro, pulso mis ganas En ti soy otro, afilo mis garras No hay muerte No hay calma No hay calma Contigo oleajes, lunas, zaharas El piel de un hueco, los colmillos y un puerco El piel de un hueco, los colmillos y un puerco Sin otra opción, ojo en tus astros a ratas Escríbome o cojo, me embriago, o bailo con ratas Sin otra opción, ojo en tus astros a ratas Escríbome o cojo, me embriago, o bailo con ratas Poesía atroz, te amo de siempre Pates, sirves, muerdas, o hueles En bruta mía, pétalo santo En bruta mía, coño encharcado No muevo el rostro, no escupo nada No más te miro, soy tu delirio Soy tu destello, eres mi hacha Más allá de la poesía, la rata rosa Poesía atroz, eres mi hacha Sin otra opción, ojo en tus astros a ratas Siempre juego, en estado de gracia Comigo o cojo, me embriago, o bailo con ratas Sin otra opción, ojo en tus astros a ratas A contracorriente Escríbome o cojo, me embriago, o bailo con ratas Sin otra opción, sin otra opción Con ratas, con ratas Cara a cara la muerte más loca y más ansiosa ¡Bailo con ratas! De cerca, de lejos, convulsivamente Mi voz desgarratora Desgarratora ¡Bailo con ratas! ¡Bailo con ratas! ¡Bailo con ratas! ¡Bailo con ratas! ¡Bailo con ratas!